Nuestra nota editorial. Junta Central Electoral da 300 millones al PRD de Miguel y vamos en coche. Son tantas las cosas que suceden en este país que indignan al más indiferente mortal dominicano y que pensarlo solo da asco, rabia ciudadana e impotencia. Tomamos a Miguel Vargas de ejemplo porque tras la debacle a que ha llevado a ese partido con 80 y tantos años de fundado en manos de Vargas Maldonado y que todo el mundo sabe que no alcanzó la categoría de partido mayoritario en las elecciones pasadas, pero también sabemos de la connivencia política existente en este paisote digno de mejor suerte y también reciben esa misma cantidad como son el PRM, PLD, la Fuerza del Pueblo y Partido Reformista. 300 millones de pesos son 300 millones, mientras en los hospitales públicos se mueren dominicanos porque hace falta oxígeno y hasta una jeringuilla. Pero tan bárbaro es el señor Miguel Vargas como los demás políticos de los llamados partidos mayoritarios porque además de recibir el dinero que les otorga la Junta Central Electoral, también tienen asignados 1.200.000 pesos para fundaciones UONGs que llevan los nombres de José Francisco Peña Gómez, Juan Bosch, Joaquín Balaguer y suponemos que ahora para la fundación del partido Fuerza del Pueblo recién fundado por Leonel Fernández. En Alcarrizos Digital nos preguntamos, ¿hasta dónde piensan llegar los políticos dominicanos? O mejor sería preguntar, ¿hasta dónde vamos a llegar los ciudadanos dominicanos? ¿Somos ciudadanos o qué? Ahora, haga usted su comentario. Será pues, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!